¿Qué pasó mi niño o mi niña? Hoy es un gran día porque hoy pues ya hace falta no, ya hace falta cerrar el mes con un maratoncito más de la escuadra de la muerte Aquí se encuentran atrás, bueno seguramente ya lo puse, si explico, ya saben ustedes a qué me refiero Vamos a grabar algo así como un 24 horas encerrados en una casa, por supuesto con el escuadra de la muerte Nos dirigimos a esa casa, bueno sale ahorita les voy a contar, les voy a presentar a estos gallos ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes en este día güey? Me siento contento, me siento feliz por una vez más grabar todo el escuadra juntos Yo me siento feliz, tranquilo, con muchas ganas de darle a la verdad Oye, un mato de las piernas acerca del video Un gato, todavía ya al 100, ayer las traía temblorosas pero ahorita ya al 100 Yo soy su compa Chay, aquí nos encontramos en un nuevo video, estamos pidiendo pito por allá Bueno, me encuentro muy contento porque estoy con toda la plebada Aquí tenemos al seco Me agarra ya el carro Y pues feliz gallo porque vamos a grabar todo el seco La verdad yo me siento muy feliz güey, era mi sueño hacer esto No, pues aquí estamos al 100 viejo, muchas gracias por invitarme a tu video Aquí estamos repartiendo el pastel ya ¿Y quién no habló? Paniki no habló Aquí se ha aventado unas palabras Es probable güey, es probable que hoy sea tu bautismo Es algo que yo en verdad sí había soñado Desde morrido, tenía 5 años Que era pertenecía a la escuela de la muerte Y pues nada, Dios los bendiga ¿Estás listo? No, Juan, Juan 25 ¿Estás listo? ¿Estás listo padrino? Mira, por eso mismo no me rasure ni traigo Mira, lo rapamos a la vez que vamos a traer Uno acaricia el caballo antes de montarlo ¿Sí me explico? Y bueno, el compa Roche está grabando en este momento con la ruleta Estamos decidiendo a dónde vamos a ir a comer En este momento no le voy a decir a dónde vamos a ir Para que vaya a nivel video de su compa Roche Pero pues, nos dirigimos a un restaurante muy famoso de Culiacán Así vamos a empezar el día Continuamos Como pueden ver, aquí la raza Mira, mira, detrás de cámara, detrás de cámara, detrás de cámara Que va a pedir No sé, primero hay que buscar al Francisco Porque se nos acabe de perder No sabemos dónde está, pues se nos perdió Pásale, pásale, ven Vamos a ver para acá y ver si está Hey, Gallo, Gallo No te pases de verga, Gallo Gallo, 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 Gallo Sale, 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 sale No puedo ya No, o sea, ya, no, no, no sientes tú nada Sí, güey Cualquier escalerita, güey Pero no tanto, o sea, sí puedo subir a gusto, pues El hijo del azul, toda la pulga Gallo, 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 no te pases de verga, güey Mesa larga, viejo, mesa larga Estamos de gala ahora, estamos de gala Ya, ya, ya lo voy a grabar porque Compa Roche va a grabar el video Mira, güey, no le puede meter 6 México siempre juega con iluminación de 5, güey Primer tiempo, güey, va a lanzar todo el ataque No lo puedo hacer así, güey Te apuesto los primeros 10 minutos, güey Con todo, para meter el gol y echarse para atrás Mira Va a bajar la línea de 5, güey Y ya, México va a jugar al toque, güey Ya está ahí Pronóstico mañana Mañana México-Polonia Mañana México-Polonia Eh, yo, yo le voy un 2-2 mañana, güey Empate Empate 2-2 Favor quién Favor Yo pienso que va a ganar México 1-0, güey Va a haber muchos goles Va a haber escasez de goles Va a ser un juego muy, muy de centro, güey La bola se va a mover mucho en el centro No va a haber mucho ataque Ni de allá para acá, ni de aquí para allá Eh, va a ser un juego medio de piso No tanto aéreo, la verdad Pero se va a desenvolver en el medio campo el juego Y va a ser un juego eso que... Aburrido Tedioso Tedioso, tedioso la palabra Compa Roca La neta, yo desconozco del fútbol, pero... Yo opino que México va a sacar la casta, güey Porque la neta se ha escuchado mucha mala vibra De que según van a ir a dar vergüenza Y que esto que lo otro Pero es que este año, según... O sea, yo no conozco del fútbol Pero según este año va puro, puro rezaga Con respeto para los jugadores Ojalá que saque la casta Yo opino que van a ganar 1-0 también Tu jugador favorito de la selección El travieso El travieso El travieso Ya sé, el canelo angulo No, está en la selección El canelo, güey El travieso arce El travieso arce El travieso arce Ese es el bueno, güey Es bueno porque juega con el Chelsea El simio, el simio A ver, el simio Al simio sí le gusta el fútbol Eh, yo opino Eh, es cumpleaños de él Yo opino que el juego de mañana va a quedar Va a quedar 2-1 A favor de México Van a batallar Pero si van a ganar 2-1 Porque mexicanos Cuiden a Lewandowski Porque le va a meter a verga Nomás el balón que agarre arriba Le va a meter a verga Pero va a chingar Edson No quieren Creo que Si sería un buen marcador Pero Edson juega más ¿Sabes cómo? Y Lewandowski es más goleador Lewandowski va a agarrar Y va a ensartar Pero... Ah, que si lo vale Lo vale Lo mejor Porque Edson es un amigo chino No, no Pero el que le pueda dar batalla mañana a México Es Hasbulla Simón Simón Ese va a tocar por la lateral izquierda Más que nada por juego aéreo pues Simón Yo le tengo una pregunta al Pietro Flow pues Quiero que me dé la opinión de los porteros de México Porque él fue un gran portero pues en sus tiempos En Depor... Fue un partido le metieron 7 Sale Paniqui A ver, yo pienso que Que la selección mexicana va a ser un buen partido Y va a quedar 2-1 Y el jugador más valioso va a ser Tati Junior Sale Coparrosca ¿Cuál es la selección? ¿La mejor selección para tu gusto? No, a título personal ¿La mejor selección de México? ¿De qué año? Eh... Eh... Cuando... ¡Eh! ¡Starley! Eh... Cuando estaba Chukiki Cuando estaba este güey Chukiki El, 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 el... Chukiki Chukiki Hasta Chukiki No Y el jugador con Martinole también No, ya, ya, en serio Tú, tú, tú Tú, por ser Tú, tú La mejor selección para tu gusto ¿Cuándo jugaba el Matador Palencia? 96, 97 97 97, vámonos por ahí 2002, 2002 ¿A Borguet? El pesazo ¿A Francia? A Italia Ah, Italia, Italia Ya sé Familia, la mejor selección fue cuando Fue el que no era penal Ese, cuando dijeron No es penal, era penal Contra... 2010 Ya ves que hace Iba a negar el quinto partido, pues Pero no era penal Pues si valió verlo Tú, niño, güey ¿Cuántas tú nomás? Y ahorita nos volvió a chingar otro holandés Saludos para Verstappen ¡Eh! Pronóstico, mi pronóstico Es que va contra Polonia Va a ganar México 1-0, güey Y contra Argentina Va a ganar Argentina 3-1 ¿Eh? Sale Y la mejor selección, güey Francia 98 Es mi favorita No sé si es por nostalgia, pues La selección que fue a Francia 98, pues Sale Bueno, raza Ahí pongan en comentarios Ustedes Su pronóstico acerca de ese jueguito Y bueno Es pues tan feo traigo, güey O no Pongan los comentarios también Sale ¿Qué pediré de comer? Pongan los comentarios también Guacha El seco tiene aquí Como 10-15 minutos Hable y hable así Está echando puntos Está contando anécdotas de amor Está diciendo Irá, irá Ahí dijo Yo también te quiero, mi amor Me gusta mucho tu cuerpo Me gusta mucho tu... ¿Sí me explico? Sale Gente, ya llegó mi platillo Este es el detrás de cámara De Compa Roch, mira Ahí está grabando unos filmes Sale 3-2-1-0 Ah, le echa limón el seco Ya, observa Uuuu Ay, perro Cara, cara, cara Cara con barroche Haciendo tomas épicas Salsito guacamaya Gracias Agüita Salsito guacamaya Agüita Salió para la verga La última Espérate, espérate, espérate Aquí va Sí, va Tomas épicas Continuamos Prieto flow Anda bien adelantado, güey Este es un platillo muy gringo, güey ¿Qué? Este es un platillo muy gringo, ya ¿Has cambiado? ¿Mi breakfast? Sí Oh, sí ¡Gracias! Como fue una semana a Los Ángeles y ya No se come, se madre No se come Dedito En inglés Sale, sale Está hungry, está hungry el negrito Ya te diría un jerchi Salieron como 30 mocosos ¡Ja, ja, ja! Ya está el merguillo, ya está el merguillo, ya está el merguillo Vamos a seguir con el del video del Compa Roch Porque ya empezó a grabar ¡A ver! Con la boca ahí ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Está listo para el coche Concierto, concierto, concierto ¿Qué hijo de tuve ni la verga? Sí Tor, el tor, el tor, el tor El tor, el tor, el tor ¡Ja, ja, ja, ja! El tor, el tor ¡Ja, ja, ja, ja! Por la barba, por la barba, por la barba Te ves, te ves anglosajón, pues, acá ¿Sí explico? Es la barba, güey ¿No? ¿Sí o no? ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Mi compa, el vikingo! ¡Ja, ja, ja, ja! El simio Falcone Falcone El preto flow El preto flow El barba reseca El barba reseca El barba del sobaco Cabeza de rufle Cabeza de charpein Cabeza de rufle y tartomáecano ¡Sí, tartomáecano! ¡Ja, ja, ja, ja! El carnausente a la verga ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No se imaginan el rosca? Anda, anda, ¿sí me explico? Uno hay que sacar el trabajo, padrino Está sacando la casta macizo del rosca en este momento No saben No saben el poder que está imprimiendo el viejo Valoren el video, ven y véanlo un mil veces ¡Sale! ¿Qué pasó, hombre? Estuvo muy buena la comida Y bueno, gente, no todo es mil sobre hojuelas Aquí nos instalamos en el estudio del compa Roche Vamos a editar un ratito el video que se va a subir el día de hoy, justamente Estamos grabando, editando, todo ¿Cómo la ves tú, panque? Pues primero lo que deja Y luego lo que apel, deja Continuamos con esta travesía El rosca fue a hacer una vuelta muy importante para él Muy personal, de hecho Va a ser un día cansado Pero todo sea por un buen maratón del squad De la muerte Gente, en este momento nos dirigimos penosamente al hospital Yo la verdad no quisiera compartirles mucho del tema Solamente lo comento como para que sepan el contexto de por qué el compa Roche No está apareciendo en este momento en los videos Ya le tocará a él compartirlo si él quiere o no Pero bueno, aquí vamos En el carro del Roscafeller Porque vamos a llevárselo Vamos a llevárselo para agarrar la moto Y que él pues tenga disponible el carro para sus vueltas Porque desde él nada más que fuimos aquí a su casa Para agitar un ratito Por unas cosas que ocupaba el viejo Continuamos, ahorita nos vemos Estoy aceptando en el squad Ah, ya de Mi niño, mi niña Ya nos encontramos en esta ubicación En la que nos reunimos Ahorita les voy a poner unas tomitas bien épicas Pero por lo pronto Les voy a contar lo que vamos a hacer Les voy a decir Un spoiler de todos los videos Mira, el panique quiere hacer algo en alberca El Chai quiere hacer el juego del casco Yo quiero hacer un desayuno Y estoy haciendo este video El Miguel Axe quiere hacer algo con crema chantilly O sea, crema batida pues El Watsi va a ser el que se duerma pierde Y su compa Rush está haciendo el de la comida El de la comida cuál es? Ruleta Y lo que toque es lo que comemos Entonces sigan en este video Porque la neta se va a poner perro Estamos todos en el squad Estamos en una hacienda Como lo pueden ya haber visto O lo van a ver después de este corte comercial Esto está brutal Que disfruten Maratón del squad De la muerte 10 10 10 10 11 10 11 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no tengo la culpa que no le dé el coco a la verga ¡Aaah! ¿Estás criticando maldita mi morga? ¡Ja, ja, ja! ¡Me sacaste a la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Stalin, Stalin! ¡Ya córtale, ya córtale, mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, es que antes me daba, grababa de menos Pero está haciendo así, pero yo estaba haciendo más peso ¡Ah, yo pensé que así hiciera! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se ve nada ahorita, güey! ¡Stalin, Raulín! ¡Estás enojado! ¡Eh, güey, te lo corto bien, verga, el seco! Te lo voy a cortar para esa verga, ese juez ¿Con qué se lo vas a cortar, bicho mustero? Con la máquina se lo voy a dejar emparejado, güey, esa madre está muy feo, güey Seco, hay que acomodárselo, güey Yo sabía cómo vas a traer la máquina Yo la traigo, güey ¿Sí sabes cortarlo poquito? ¡Saca la cama y yo te lo voy a cortar! ¡Pregúntelo primero! ¡Seco! ¡Eh, te hacemos un corte de cama balón o qué! ¡Infletado, güey! ¿Te lo emparejo, machi? ¿Eh? ¿Te lo emparejo o qué? Para que no se termine este hueco, güey La neta, güey De aquí lo podemos emparejar todavía Te lo desvanezco aquí para abajo ¿Jala o qué? ¿Eh? ¿Jala o no? ¿Jala, maraca? ¡Porrapado de una vez, verga! Aquí está la máquina Pero van a emparejarlo aquí, pues De aquí para abajo Y ya se te desparejo, güey En ese momento algo dentro del Oxxo se rompió ¿Va, güey? Sí, sí, ya le rompió Un toque, un toque, un toque Un toque, un toque ¿Sí o no, güey? Venga, su cochilero está ahí, güey Ay, 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 no sé su cochilero, güey Sí, verga, pero están acá y los podemos limpiar Pues los voy a empezar a dejar ahí tirados, güey ¿Qué, pues? Pues valió verga Y cuénteme, compa Chay ¿Usted qué opina respecto de esta situación que está ocurriendo en este momento? Pues valió verga, ¿no está viendo? Tuve una rapicia aquí Eh, güey, ¿sabes qué eres tú? Eres un ave rapaz No, entendí... Porque lo rapaste Un chichiste culero, güey, ni a mí me gustó, güey ¿Tuvo chiste o no tuvo chiste el chiste? Pa' nada, tuvo chiste, compa Anda bien mal tú ya, güey Ya regresa, güey, un paro, güey ¿Ah, lo ha regresado? Eh, estoy aquí, güey Como que te falta un 10% ahí, a 10-15% ¿Por ciento? Eh, ya sé como... Tranquila Está llorando, verdad, güey Un clave de tránsito eso También no está jugando una broma, güey ¿Me está jugando una broma? A ver, voltea Voltea, güey, sin rayito Y dime que no está jugando una broma ¡Voltea, güey! Un amigo Está aguitado Está aguitado y lo voy a dar para adelante Está aguitado Ya no vas a querer estar con nosotros, güey No No Un abocado de cambiar dentro del Oxxo, güey Lo que te dices, ahorita Cambió algo dentro del Oxxo ¿Qué es eso? Puse en el Toctorispo del Oxxo Toctoris al Oxxo Y se le rompe el corazón al Oxxo Y entonces se hace un cagazón, güey Lico, cambia todo y se hace el líder de la mafia acá De los juguetes tenebrosos, güey Sí, yo me acordé de la caricatura Otro del Oxxo, cariñoso Mira, mira El Lico, el asunto, la puttería Se durmió Se durmió Se durmió, güey Ahora va, verga Vente, le mocha la cola encima El chango, el chango, el chango ¿Quieres un abrazo grupal? Un abrazo grupal Un abrazo grupal, a la verga ¿Qué tal, llenapa? ¿Pero por qué vas a llenar, pues? ¿No eres un águila? ¿Eres un águila o no? ¿No eres un águila? ¿Entonces qué eres? ¿Qué eres, entonces? Quédate los psicopaniqui, güey ¿Le esperas? No, 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 pa ¿Qué te vayas diciendo? Sí, soy un águila y quiero volar en este momento Está habiendo una pequeña disputa aquí Están queriendo reanimar aquí a la raza Y la verdad es que los intentos del panique han sido fallidos en este momento Me siento consternado realmente porque están pasando hechos muy lamentables en esta sociedad En cambio, el chai, no se preocupa, un kilo de plátano y estamos pendientes Rico, se ríe, se ríe, se ríe, el simio se ríe Me despido, continúe El seco no, no se quiere recuperar Supuestamente 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 paniqui le iba, le iba a regalar el pelo pero hubo una falla mecánica Ya, tú a la vez Ey, ey, somos de Televisa, somos de Televisa Te gustó, te gustó, te gustó Hasta aquí la noticia, Joaquín, sale Acabamos de ver que el seco, el seco se está emparejando el pelo Creo que está aquí atrás Ay, no, se pone bien raro el vistote Alega, alega, alega Es lo que te digo, po Hay tiro en la casa del boxeo o no? Hay tiro en la casa del boxeo Esta casa se llama del boxeo ¿Eh? Esta casa se llama del boxeo ¿Por qué? Hay tiro Ay, 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 ay ¿Te gustó? ¿Te gusta todo esto que lo dejaron afuera? Es que la gente así es cuando tiene dinero, pues Yo no lo dejé afuera ¿Qué no dejó? Mmm... No sé Algo pasó, gente Vamos para allá No A la muca A la muca No te está quedando tan mal, wey ¿Te ayudo? ¿Te ayudo, flaco? ¿Te lo dejo como vikingo, flaco? Allá afuera, wey No, pues aquí ya no le vaga Te aguanto como vikingo ¿Como vikingo? Eh... Pues podemos reportar también Una situación de... De reconstrucción del daño Están ahorita haciendo las labores De... De encarpetado De las carreteras Aledañas Todo va a estar bien en casa Continuamos ¿Como lo vas a dejar, paniqui? Un piqui ¿Como qué? Como vikingo Como vikingo Ah, como vikingo Sí que ya te ve bien, wey Ya fuera de mamada, wey Ahí caerá Como vikingo 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 No voy a querer rapar y la verga Algo se rompió dentro del Oxxo ¿Si se rompió algo dentro del Oxxo, wey? Como podemos ver, pues Hay cierta resistencia a la comunicación Ha sido muy difícil Engullir, pues, este bocado tan fuerte Que está tratando de, ¿sabes? Superar y esto Mi casa ¿Qué va chilo, wey? Sale Sale ¡Ay, a verga! Hay un piqui blinder Hay un piqui blinder ¿Piqui blinder? Hay un piqui blinder? Hay un piqui blinder Es, es Comic Shelby ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Que los de abajo no se superan Aunque nadie entiende, es una cosa La vamos a pegar ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué tú va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Tira la cámara No, padre, tú sabes que yo estoy conmigo Sale Me quiere rapar, el panique ¿Cómo, Luco? ¿Cómo, Luco? ¿Luzco bien o no? ¿Eh? ¿Tú igual? Sale, mis niños La historia se está poniendo muy lamentable Yo, la verdad No sé qué esperar Vamos a ver qué pasa Estamos revisando los clips ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mal se pone, Luco? ¿Qué? Pero lo que dijo, wey Mis niños, como pueden ver Estamos actualizando al compa Roche Acaba de llegar Se dio una chancita para venir a saludar Y pues En eso andamos en este momento Está poniendo perro esta mano Sí, está poniendo 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 ¿Y aquí por qué abajo? No, 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 no ¿Cómo la viste? Está tú Oye, ¿qué le pasó, wey? Que me fui Perdimos la cabeza, tú, compras brothers Sí, nunca hagan Te extrañamos mucho pero ya sabía que le dijeron que le cortaban el miembro el tor el miembro se destrampó el pinche coche bienvenido y como andas de sueño compa roca yo no me voy a dormir acuérdense de mi olvídate si te sientes rato y como la ves tu con el corte este de moped déjame tío que se le ve mira mira así para duco la neta que se te ve bien wey parece dios maya oye y una vez que ya te duerme no puedo volverte a dormir no hombre te duermo otra vez otro castigo viejo y cuando se acaba hasta que nos vayamos y a que hora nos vamos a ir el miércoles estamos a luna el miércoles vemos aquí los plegas están en el tinaco porque un camarada se quiere bañar le cayó cerveza agua de riñón no prende no prende voy a ver la estufa se puso en su nido se puso en su nido changuito esta café tienes un olor tienes un olorcito así que no me bañe plebe porque ando como pueden ver un poco enfermo y no pudimos prender el boiler y que te importa a ti pues y con agua helada no me voy a bañar no hay boiler y alega alega si hay pero no prende vamos a ver que es aquello la neta me da mucha intriga cual que es esa luz una roja una rojava la neta tengo rato no les he dicho porque están acá con la cura pero hay cual hay que echar mecánica hay que echar mecánica hay que echar mecánica ah valiente 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 el viejo llego con otra actitud totalmente se acabo el temor es una lampara es una lampara que esta ahi tranquilina sale que no le halla forma de ya pues no pero todo bien todo bien es una lampara estamos bien si 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 estamos bien dale es igual que así de color sin moda pero esta un poco apagada pues quien dijo gente deja eso ya esta bien bravo el frio si si y aqui me tuve que vestir de kenny aqui anda bien picado el paniqui porque estoy grave grave usted que opina gente oye 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 grabo o no grabo grabo o no grabo grabo o no grabo te grabe compa todo lo que usted quiera ah eh quien dijo y lo sube en abono que el paniqui esta bien hermoso cuanta parte va a subir la que suba usted que le va a dar una una serie una serie de la mansión de la squad de la muerte no se cuanto va a durar 9 capitulos hay que subir hay que subir jajajaja tira un beso pues ya para acabar este clip nada dale siento que me voy a volver loco y si me cargas se me apago la llama que te rasca wey si se te hace esta bien es lo que te digo wey que te hagas el de Ronaldo por eso pues te acuerdas el corte de Ronaldo si no por el mundial tu como te la barra con eso pues no nomas le voy a hacer asi crepe no por lo tengo que mocha todo wey porque la mocha todo que ve chango vistas vistas me invitas no porque tiene un olor medio rasgo que no me agrada la verdad mi niño pues eso fue lo que paso compa rush lleva cerca de media hora ya en el techo yo me puse a editar un ratito porque pues era dura la decisión entre editar y ay wey vale ver no puedo dormir otra vez era dura la decisión entre editar y cotorrear pero pues estoy tratando de hacer las dos y grabar todavía es que te ríes es que te ríes pinche se ríes se ríes se ríes se ríes le metí zoom le le metí zoom oye 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 es que le he grabado aqui como quedo a ver a ver no tiene su falla jejejeje hijo de su puta madre no wey quien dijo el mundo es loco arde wey no arde wey pero tengo mucho frigo quien es el culo mas lello de mi eh wey yo ando bien cantado miguel si si wey ya si wey ya no pues es que no se puede perder esta madre me explico tu ya viste la consecuencia pues ya se wey el detalle que yo la neta casi no duermo wey ahorita wey con la bebé niña si wey caí suquito wey te gano si de mas el detalle ese aguanto mas wey pero pues ahorita siendo cansado si pues sin dormir mas que nada wey sin sueños completos porque si he dormido wey en fin gente espero que no me vaya tan mal si no? si vienes la cara como la traigo wey vienes la bebe los dicen no si merito vienes la cara como la traigo